Hola chicos, hoy estaremos hablando de Arsimoto. Fundador de Arsimoto, Mark Frommeyer. Código de Arsimoto, FUB. Precio de inversión de FUB es ahora de 1.86 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de Arsimoto. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.